Os diciendo esto Dale, prepárense chicos Aprieten la truza Porque se viene algo bueno Os después de escuchar un ruido Está aquí al lado el tipo, men Hombre, no hagas ruido, men Este vato con el helicoptero Creo que ya me vieron, eh Creo que el vato ya me vio, banda ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza Completan mi madre ¿Qué tal estar la ruleta? ¿Hoy salió ruleta, no? Creo que hoy salió Hoy sale ruleta No sé qué tan buena está ¿Cómo entra el Discord? Comando Discord Pongan el comando Discord, chicos Este es tu novio, ¿verdad? ¡Ey, bebé! Ya sabemos a dónde vas, eh Segurísimo que vas por la placa, ¿verdad? ¡Ey! ¿A dónde te han peinado, crack? ¡Ojo! ¿Por la placa? ¿Le vale queso? ¡Stop! Bueno, amigos Hay que asegurar el trabajo, eh Hay que asegurar el trabajo, chicos Pero Falló ahí Viene otra, viene otra, eh Ojo que viene otra ¿Es el novio, no? ¿Este? ¿Este es el novio, amigos? ¿Qué pedo? ¿Se va estrellando? ¿What? ¿Qué pedo? Espérate que se quedó dormido el helicóptero Se quedó dormido el helicóptero, banda ¿Qué pedo? Ok, tenemos un squad, chicos Frente, cuidado Muevanse, muevanse, muevanse ¡Uy! ¡Hay otro enfrente! Ok, hay que movernos, chicos Hay que movernos, eh Hay que bajarlos uno por uno, chicos Acuérdense que ellos son los que se tienen que equivocar ¿No? Vale, eh La montaña del lado derecho Aparentemente está sola Se movieron a zona ¡Está parado, men! ¡Me lo llevo de una! ¡No me la creo! ¡No me la creo, Willy! ¡Que le fallé, amigos! O sea, esta se gana, eh Esta se gana, amigos No se preocupen Nos la llevamos ¡Wey! ¡200 otra vez! ¿En serio? Tengo un imán con los 200, eh Güey, esa era de era baja ya, eh ¡200, amigos! ¡No me la creo! ¡Vamos! Ya bajaron a Aldo, men ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aldo! ¡Qué pedo, Aldo! Siempre te bajan, Aldo Ya te pareces al Joaquín, men Ese día algo cambió dentro del Ozzo Algo se quebró Ya es hora de ganar la partida Les dimos la oportunidad Pero los compañeros están demorando un poco, eh Están demorando un poco ¡Mira nomás! ¡Me lo llevo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mendo! ¡Willy! ¡Corre, amigo! ¡Corre! 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 ¡Ojo que perdemos, eh! ¡Ojo que podemos perder, amigos! ¡Ojo que podemos perder, eh! ¡Ojo que se pierde, Willy! ¡Ojo que se pierde, Willy! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Gracias!